Uuuuh Cada día en las mañanas El aroma de lo nuestro Mi despertar Mis sueños Mi café Comienza otra vez el día No son todos Si yo me canto No se o te hizo ¿Si? No se o te hizo No se o te hace No se o te hace A mi el café El café colombiano es muy ácido Y es más delicado Uuuuh Cada día en las mañanas Mi despertar, mis sueños, mi café Comienza con ese tipo panameño Y con café panameño Igual en todo Pero como puedo mantener mis costos Para los consumidores chinos Les falta mucho conocimiento sobre café Y todavía está por enseñarle Cuál es el mejor café, de dónde sale Y de momento solamente conoce Colombia y Brasil Porque es lo más que exporta Es una cuestión de tiempo para enseñarle Para que se conozca poco a poco Y para... porque es como una semilla Tiene que cuidarlo Así es, poco a poco Cuando tengamos esa base de consumidores Así se puede acertar de todo Tengo que seguir luchando Por lograr alcanzar mis metas Princesa Janka El aroma de mis sueños Princesa Janka En la sensación de Janka En la sensación de Janka